Han pasado tantas cosas en mi vida Y en esos momentos tan difíciles no he estado ahí Aunque muchas veces he fallado Pero tu amor es grande, aquí está Fueron tantas noches donde no podía más Donde mi fuerza humana se tuvo que marchar Y entre lágrimas sin dolor, tú hablaste a mi interior Sanaste mis heridas y vida diste en mí Y hoy quiero darte a ti las gracias Hoy te alabo a ti Jesús Porque hoy vivo por tu gracia Si no fuera por ti, hoy no estarías aquí ¿Cómo olvidar ese momento? Esa noche que fue tan difícil para mí Esa noche dentro de la celda de una prisión Y justo en ese momento sentí tanto deseo de suicidarme Pensé, planeé cómo hacerlo Pero en eso una voz interrumpió mi mente y mi corazón Para decirme, ha llegado el momento que me conozcas Ha llegado el momento de transformar tu vida Yo dije, pero ¿qué es esto? Pero en ese momento seguí llorando, ignoré esa voz Pero nuevamente me dijo esa voz porque Yo soy Jesús, yo tengo un propósito con tu vida Yo te voy a transformar Quizás esa fue una noche en la cual Dios habló a mi vida Tú has pasado momentos difíciles también Hay momentos en los que has llorado y has estado a punto de morir Quizás has estado cruzando una enfermedad, un problema Pero Dios ha estado ahí siempre Si hoy sonríes, hoy estás caminando Es porque Dios ha hecho un milagro en tu vida No te quejes, tienes que ser agradecido con Dios Dios ha hecho grandes cosas en tu vida Dios ha hecho milagros en tu vida Desde que tú naciste hasta este tiempo Hoy tú vives por la gracia de Jesús Y hoy quiero darte a ti las gracias Hoy te alabo a ti Jesús Porque hoy vivo por tu gracia Si no fuera por ti Hoy no estaría aquí Nunca te obligó a tú Y otra vez Gracias.